La agencia prensa latina informó que la primera jornada donde participan expertos de 60 países y organizaciones internacionales se dedicó a intercambiar ideas sobre las realidades y perspectivas de la descolonización en el Caribe y el Pacífico. El canciller de Ecuador abogó porque las llamadas potencias administradoras no dispongan de los territorios colonizados y criticó el eufemismo con que se denomina a los estados ocupantes. El embajador alterno de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas afirmó que el gobierno cubano ratifica la posición histórica contra el colonialismo y aspira a su erradicación total. Reafirmó además que la participación de la isla en esta reunión es para hacer cumplir los principios de la Carta de la ONU sobre la libre determinación de los pueblos y su soberanía. En particular se refirió a las Islas Malvinas y a Puerto Rico. La cita sesionará hasta mañana y las conclusiones del encuentro serán presentadas a la reunión ordinaria del comité prevista para junio próximo en la sede central de la ONU. Rafael Abásquez Aroche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.